Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como estas viendo aquí en la miniatura vamos a hablar de el caso de Trump Y tu dirás, bueno pero no tiene mucho que ver, si porque el lugar habló hace algunos días atrás No se si yo te lo traje y también el dominio que siempre ha sido enfático Y por supuesto es una noticia también a nivel nacional Y ya que metimos también a Karol G junto a Maduro, vamos a aprovechar también este suceso que está retumbando todas las cosas Y que gracias a Dios está sano y salvo, eso es lo primero que tenemos que decir Que Trump está fuera de peligro, aunque si al parecer le rozó una bala cerca de su rostro Vamos a ver el momento en que eso pasó Y luego te voy a colocar que es lo que han dicho algunos artistas acerca de todo este suceso Un suceso bastante, bastante delicado y grave porque Trump no es solo el candidato presidencial Sino que es un expresidente, así que bueno, veamos el momento donde él estaba en el meeting Ahí donde lo puedes ver y escuchemos el momento que pasa todo esto, vamos a ver Ahí puedes ver, escuchar que sonar un 3, 4 y ahí siguen sonando De hecho los disparos, ahí abre la toma Empieza el organismo de seguridad, me imagino de inteligencia A todos a proteger por supuesto al exmandatario de los Estados Unidos Y actualmente candidato presidencial a los Estados Unidos Donald Trump, puedes ver exactamente que en ese momento fue bastante delicado Escucha aquí porque de una se escucha o se logra apreciar que fueron 4 o 5 detonaciones Que de hecho le dieron porque él se agarra la cara Ahí, fíjense cuando él exactamente acá Aquí, fíjense, aquí le disparan Ahí se agarra el cuello, el cuello, la oreja Y ve cuando de hecho está botando sangre Y cuando se percata de eso es que se tira al piso Y todo el mundo se da cuenta que la cosa es verdad Está bastante, bastante delicada Luego empiezan los comentaristas que quedaron impresionados Todos los que estaban transmitiendo en ese momento en vivo Fíjate que acá también está parte de la transmisión de algunos periodistas Fíjate que ahí en ese momento Que están sacando en esa persona Puedes ver que de hecho acá Te están sacando a una persona ya por los brazos Fíjate que él lo encuentra Creo que si no me equivoco Ella estaba tratando de averiguar que todo lo que estaba pasando Que si lo habían arreglado Que todo estaba ok Y ahí está la persona que al parecer Creo que eran dos Pero ahí pudiste ver en esas imágenes Bastante delicadas Espero que no me vayan en este video Que abatieron de hecho al responsable de este disparo de Donald Trump Se dice que eran dos o uno Pero lo cierto que aquí podemos ver a uno Ahí puedes ver la mano O sea que ya la persona está prácticamente sin signos vitales Y lo sacan agarrado por las extremidades del cuerpo Brazos, grommetal Y fíjate como lo arrastran luego de ese suceso Porque ahí se metió por supuesto toda la inteligencia Y todo lo mejor del mundo Para tratar de dar con esto Que es muy pero muy pero muy delicado Vamos antes de pasar a lo que te dije del dominio Y lugar la L Ver que fue lo que escribió el Times Los Ángeles Times Que creo que tienen que explicar un poquitico ahí Fíjate que Donald Trump es escoltado En el evento de estallido entre la multitud Le damos acá Bueno vamos a ponerlo grande también para verlo junto contigo Dice Trump dice estar bien Dice el costado del evento Tras presuntos estallidos de la multitud Dice la campaña de Trump informó en un comunicado Que el expresidente se encontraba bien Entre comillas Tras ser retirado del escenario Por agentes de servicios secretos de los Estados Unidos En un acto de campaña En Bottle, Pensilvania Cuando aparentemente se escucharon disparos Entre la multitud Un fiscal local señala Que el presunto agresor Y al menos una persona Que asistía al evento Murieron El presidente Trump agradece La fuerza de orden Y a los socorristas Por su rápida respuesta Durante el acto atroz Dijo el portavoz Steven Shum En un comunicado Está bien Está siendo examinado En el centro médico local Más adelante Se darán más detalles Y aquí podemos ver El servicio secreto comunicó Que el expediente está a salvo Ahí si tú logras ver Tiene sangre En la cara Fíjate Lo voy a poner Tratar de poner más grande Ahí se puede ver un poco mejor Y que ahí de hecho Lo estaban escoltando Por si seguían Los disparos Y eso Y fíjate que El presidente virtual Candidato republicano El presidente Mostraba cifras Cruces fronterizos Bueno Y se curió una oreja Cuando se escucharon Los estadillos Se puede escuchar Alguien cerca del micrófono Más o menos que se dieron Agáchense 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 Y aquí fue en este momento Donde las personas Todas se tiraron al piso Se vio que todo su mano Echa en el cuello Bueno Ahí está Y de hecho Trump cuando sale Sale de hecho Como que Epa Todavía fuerte Puedes ver que Tiene sangre Tiene todo este problema Pero sin embargo Creo que esto Le va a dar Un empuje increíble Fíjate Entonces Ahora Como te dije El dominio Por ejemplo Una publicación Del dominio Que yo creo que No está Tan fuera De la realidad Lo que dice Acerca De lo que Le sucedió A Trump Y de lo que está diciendo Vamos a ponértelo aquí Rápidamente En una En una imagen Aquí Este Para que veamos Fíjate Acá el dominio Coloca de hecho Una canción De Trump Bueno De Trump no De Trump Pero es que no me toca morir Pues ahí está Luego hace esto Después de hoy Trump 2024 Este es el gángster De ustedes Fíjate que Está colocando Como que Toda Todos los centros Electorales De Estados Unidos A partir después De esto Que le acaba de pasar A Trump Va a ser Electo En todos los centros De votación Y aquí también Haciendo una parodia De lo que es Ficticen Palacayosa Página De Gansel Y bueno Ahí está Como te dije También Lugar Hace Algunos días atrás Había hecho un comunicado Diciendo que Él apoyaba A Trump No sé si yo Te lo había colocado Pero de todas maneras Si no Vamos a aprovechar La oportunidad Para que lo escuche Porque ahorita Si hiciera quizá Un poquito más De relación Ese Todo lo que le pasó Con esto que le está Pasando sucediendo Que gracias a Dios Está fuera de peligro Y bueno Los responsables No sé si una persona Inocente Pero una persona Culpable También ya Tiene sus consecuencias Y lamentablemente Fue abatido Pero bueno Veamos que es lo que Tiene que decir Lua A continuación Escuchemos Mira, mira, mira Para, para, para Para, para Oye que me está escribiendo Por lo de Trump Ahí sin parar Que por qué Tú apoyas a Trump Que si no Que si Mira brother Yo apoyo a Trump Porque siento que el tipo Tiene los pies en la tierra El tipo sabe Cómo dirigir Bien cabrón Sabe cómo hablar Sabe cómo expresarse Obviamente Obviamente yo no sé De política No sé lo que está Detrás de todo esto De toda la política Todos los problemas Que hayan pasado Pero papi Para mí el tipo Está más claro Que el otro ¿Me entiendes? Real Y me gusta la forma Que ejecuta Y aparte de eso Cuando pasó el COVID El que te envió Los chavos Cabrón Que fuiste a cacharlo Y te hiciste 6 mil 7 mil pesos De una cantaza Fue él ¿Entiendes lo que te digo? Que hay un montón de gente Que le debe Haberse hecho Se lo debe a él Yo soy uno ¿Entiendes? El hombre me envió El puja Bueno Se lo envió A todo el mundo Todo el que estaba desempleado Y yo me compré Mi estudio Me dice el artista Que ustedes ven ahora Que se lo dejo a él ¿Me entiendes? Y hermano No es que voy a votar Ni nada para rir Que yo le apoyo a él Yo no es que yo voy En contra de nadie Yo le apoyo a él ¿Y tú a quién apoya? Yo le apoyo a él Por mis razones Tú tendrás la tuya Porque no te apoyes Bueno ahí está señores Y ahora Hoy en día ¿A quién tú Apoyas luego de todo esto? No lo sé Déjamelo saber aquí De abajo en los comentarios Comparte Escribe Qué piensa acerca de todo esto Que está pasando con Trump Bastante delicado Sí Pero bueno Gracias a Dios Está fuera de peligro Y hasta acá la noticia Que quería tenerte el día de hoy Espero que te haya gustado Que lo hayas disfrutado Y si fue así Como siempre te digo Recuerda suscribirte Es gratis Compártete video Con tu pana Primo hermanos No deja más De esposa amiga Perro gato Primo Con todo el mundo Señor Si ya tú sabes Para qué El sol los acompaña Nos vemos ahorita Y dale a la campanita Que el sol los acompaña